Es un tema sociológico muy complicado porque es así, digamos, el que te arruina no te das cuenta que te arruina. Y después viene otro infeliz que tiene que pagar. Entonces explota, por supuesto, ese esquema estaba llamado explotar, antes, después, a diferencia de los chantas de los neoliberales, los economistas que no tenemos esa visión, no hacemos profecías bíblicas de cuando van a pasar las cosas, pero sabíamos que en algún momento eso estaba desequilibrado, estaba mal, era una locura, iba a explotar y explotó. Explotó y ¿qué te aparece ahí? La mega restricción externa. Te dicen, muchachos, usted no tiene un mango, nadie les presta nada, nadie les presta nada, las exportaciones de ustedes son una porquería, en ese momento estábamos exportando 26 mil millones de dólares, tienen que pagar 22 mil millones de dólares de intereses cada año, están muertos ustedes, no existen. Digamos, las mega restricciones externas, no teníamos por importar nada de los intereses, se llevaban todo. Digo, eso es el mega canje, todas las piruetas que hacen los neoliberales a último momento como para ver si zapan, se va todo al demonio. La verdad que se va todo al demonio, porque nos cortan el crédito internacional, también eso hay que decirlo, no es. A mí me gustaría contar una historia de que el 19 y el 20 de diciembre de 2001, el pueblo argentino se puso de pie y echó al régimen oligárquico, la verdad que yo no la puedo contar esa historia, no la creo. Creo que nos cortan el crédito internacional a mitad de 2001, a partir de ese momento la contracción económica es dramática, y eso finalmente a la gente la pone absolutamente loca sin entender bien por qué. Piquete y cacerola, la lucha es una sola, dura cuatro días, hasta que le empezaron a devolver la plata a los bancos y se acabó. No existió tal cosa, como no existió el que se basan todos, en el sentido de que todos se tenían que ir en el 2001, se tenían que ir al régimen oligárquico, no, eso quedó. Y eso quedó, los banqueros quedaron. Después de lo que hicieron los bancos, no fuimos capaces de expropiarlos. Y con toda la población diciendo son unos ladrones, el régimen político no los expropió. Era el momento de sacarse de encima a toda la banca extranjera. Se van, son unos delincuentes, no devolvieron depósitos, y la población qué iba a decir, iba a decir algo, los iba a salir a defender. Era el momento, no se hizo, no se hizo. Ni eso se hizo. Digamos, la observación de lo que había sido el régimen de la convertida había quedado súper diluida en el odio a los políticos que había ido fomentando la propia derecha. Yo me acuerdo en el diario La Nación como iban saliendo las diatribas contra el Arruba, creando el clima de que había una especie de inepto en la presidencia de la Nación, que era el responsable de que la economía argentina estuviera así. No era eso. Él era un inepto, pero el problema era mucho más estructural. Lo importante de esto es que terminamos en el año 2001-2002 con una situación absolutamente dramática. Argentina se había endeudado, pero no había generado capacidad de reparo de la deuda. Es decir, no había generado su propio desarrollo productivo, tecnológico, que le permitiera salir a vender cosas al mundo o reemplazar cosas importadas por producción local de forma tal de que eso se resolviera. La verdad que no, al contrario, había retrocedido la industria argentina con un proceso que es sencillo de pensar, que es como nuestro tejido industrial fue perdiendo eslabones productivos a lo largo de todo ese tramo neoliberal, lo que significó que muchas partes, piezas, repuestos, pedazos enteros de productos ahora se importaron de acuerdo. Entonces, la parte nacional de los productos que consumimos en la gestión se achicó durante los 90 años. Pasó con los automóviles, que estábamos en un 70% de composición nacional, pasamos a estar con un 30% de composición nacional de los autos. Por ejemplo, un auto de hace 40 años es muy distinto a un auto nuevo, pero no solamente por un problema de modernidad, sino porque tiene un componente importado muchísimo más grande que hace 40 años. Eso también pasó y eso aumentó la dependencia de la Argentina en relación a importaciones que venían de afuera. Entonces, el legado, así como yo digo, en la dictadura, ¿cuál es el legado? El legado es la deuda externa. El legado es la deuda externa porque la Argentina todavía no se había extranjerizado. No llegaron, digamos, se cayeron antes, hicieron lo de Malvinas, les salió mal, se tuvieron que ir y no llegaron al proceso de extranjerización. Pero es aquí que de la mano de un caudillo riojano, encuentran la forma de vuelta de manejar la economía argentina y ahí sí producen un proceso de extranjerización muy importante, digo una sola cifra. Cuando se va el Fonsín, de las 500 grandes empresas argentinas, el 60% eran nacionales y el 40% eran extranjeras. Todavía teníamos mayoría nacional en las 500 grandes. Cuando se va a Menem, el 70% de las 500 es extranjero. O sea, ahí se produjo un cambio estructural importantísimo. Muy poco lo van a encontrar en ningún lado la referencia esta porque es una de las cosas fundamentales también para pensar lo que se nos viene ahora con el matrismo. También como punto débil del matrismo, que es que conjuntamente con el proceso de privatización y extranjerización de las empresas públicas, el otro dato socioeconómico fundamental es que el propio gran empresariado nacional vende sus empresas mientras dice, por fin llegó el modelo económico deseado que nos moderniza, que nos coloca en el mundo, que si no, los tipos van y venden las empresas. Eso es extraordinario. Porque es una chantada mayúscula con un elemento que me parece importante. Pierden ahí todo derecho a presentarse a la sociedad como representantes de algo. Digamos, son los generales vencidos de un ejército capitalista que perdió. No pueden... Les ofrecieron a las empresas públicas, no las quisieron agarrar. No quisieron agarrar nada. Se asociaban como socios menores de la empresa pública para después vender las acciones a un precio más alto. Pero la verdad es que todos esos tipos sacaron la plata de la Argentina y la plata esa nunca más volvió. Ese es un hecho fundamental porque después del menemismo lo que te queda es una Argentina con una presencia fundamental del capital extranjero en las 500 de esas empresas más grandes de la Argentina. Es decir, cualquier gobierno argentino ahora tiene que tratar con gerencia de las multinacionales que en muchos casos te dicen yo no puedo tomar la decisión final, eso lo tienen que tomar en París, allá, allá... Yo no... no sé. Lo mismo se hizo con el sistema bancario. El ex profesor Roque Fernández durante el menemismo decía lo mejor que puede pasar con el sistema bancario argentino es que se extranjerice porque entonces va a haber mucho respaldo en los depósitos que hay en Argentina. Decía Roque Fernández y promovía la extranjerización del sistema. Bueno, todo eso termina en una catástrofe pero ¿qué nos lega el menemismo? Nos lega... O sea, no solamente una deuda externa que le debe el Estado Nacional a los bancos o al Fondo Monetario sino que el menemismo lo que nos lega es una extranjerización estructural de la economía. Esto quiere decir... Y lo va a ver el kirchnerismo en sus mejores años que a medida que crece la economía la remisión de utilidades al exterior llega a niveles impresionantes. En los mejores años del kirchnerismo estamos en 8.000 o 9.000 millones de dólares de remisión de utilidades de las empresas extranjeras a sus casas matrizas. Ninguna cosa ilegal estoy diciendo acá. Estoy diciendo simplemente extranjerizarte la economía. No es gratis. No es gratis. Más o menos las utilidades al exterior. Ni que hablar en el momento de la crisis internacional. En el momento de la crisis internacional. Todos estos números son públicos. No hay ningún secreto. Ninguna cosa oculta. En el momento de la crisis internacional en el 2008 las empresas locales, filiales de empresas extranjeras envían al exterior 22.000 millones de dólares. Está todo registrado, publicado. 22.000. ¿Qué están haciendo? Están ayudando a las casas matrices porque como la crisis está en el norte desde acá, desde la periferia no solamente Argentina desde Chile, Brasil desde Colombia ayudan a las casas matrices. Pero si se han obligado a la presidencia que no tengan la resurrección de esas necesidades. Gracias.